La Policía Nacional entró con un balance del plan retorno que se desarrolla en las vías de acceso y al interior de la ciudad. Como positivo, se podría destacar el comportamiento de los conductores durante esta Semana Santa. Hemos tenido un balance satisfactorio en lo que comprende a la movilidad segura. Hemos tenido una reducción de aproximadamente el 80% y donde hemos tenido a lo largo del corredor vial o de los cuadrantes viales, que en total son ocho, la reducción significativa, donde se han aplicado los diferentes planes de movilidad, como son plan embriaguez, plan velocidad, plan infracciones prioritarias. De la misma manera, el oficial dio algunas recomendaciones para que los conductores no cometan infracciones al momento de movilizarse por las vías de la ciudad y la región. No ingeramos bebidas embriagantes con la conducción de vehículos, que no excedamos los límites de velocidad, que no hagamos maniobras riesgosas. Estas maniobras riesgosas, como lo decía anteriormente, son adelantamientos en curvas, adelantamientos en doble línea o en sitios prohibidos. Que no excedamos los límites de capacidad de los vehículos, especialmente a los motociclistas, por favor, para que utilicemos los elementos de protección, que solamente la motocicleta está diseñada para dos personas. Se espera que cientos de viajeros regresen a la ciudad ya finalizada esta Semana Santa.